Nos llaman terroristas porque defendemos hablar, opinar, querernos en libertad, sin prejuicios, sin odio, sin mentiras, sin violencia. Y eso a quien no entiende de qué vao le produce auténtico terror. Por eso nos llaman terroristas, claro, y tienen razón, están muertos de miedo. Y como nuestras árboles van a seguir siendo las mismas, por mucho que se empeñen en seguir mintiendo, por mucho que se empeñen en seguir pegándonos, silenciándonos, metiéndonos miedo en el cuerpo con multas, prisión, llamándonos a declarar a los juzgados por absolutas tonterías, nosotros vamos a seguir siendo gente de paz, gente de palabra y gente de diálogo. Porque no sabemos ser de otra forma y porque además eso es precisamente lo que más les asusta. Estoy convencida, y lo digo de corazón, de que cuanto más sigamos explicando en qué consiste este proyecto republicano, de que cuanto más sigamos hablando, convenciendo, no entrando en las provocaciones, iremos convenciendo cada día más y más o más gente. Estoy segura de que todavía los que no están apoyando a la República es porque no saben de qué va. Fijaos, estamos viendo ahora mismo, en este momento, una circunstancia y una situación que es muy llamativa, ¿no? Porque todavía hay muchísimas personas, millones de personas que viven en una realidad absolutamente paralela, que no tienen ni idea realmente de lo que está pasando a unos kilómetros de su casa. Encienden el televisor o encienden la radio y es lo único que ellos reciben de información. Y ni siquiera se plantean, ni siquiera se cuestionan que lo que les puedan estar contando sea mentira. Eso también viene de una educación y de una cultura y de una tradición. Precisamente si por algo se ha caracterizado la escuela catalana, la escuela libre catalana, es de haber generado ciudadanos y ciudadanas libres, con capacidad de preguntarse cosas, con capacidad de dudar de todo. Eso es un ciudadano libre. Que por mucho que yo venga aquí a contaros que encima de este edificio hay volando un dragón y una bruja, salir y mirar y comprobarlo. Por desgracia, el sistema educativo que hemos recibido en España durante demasiado tiempo está dando ahora efecto, está haciendo efecto y está dando resultados. Que la gente no se cuestiona absolutamente nada de lo que le cuentan. Que enciendan la tele y todo lo que diga la tele sea la verdad absoluta. Que Pusdemon es un fugado, que sois unos golpistas, que sois unas gentes insolidarias, egoístas, que odiáis a España, que España os odia, que España es la de la por ellos. Todas esas mentiras, lo único que tienen es un objetivo, que es dividir al pueblo. Mientras el pueblo siga dividido, siga con miedo, siga agobiado con el agua al cuello para sobrevivir a final de mes, que es precisamente por esas medidas y esas leyes absolutamente aberrantes que se dedican a aprobar, sin representar nada más que a ese pequeño grupo de los que se siguen beneficiando a nuestra costa y que utilizan los medios de comunicación para tenerlos engañados y divididos. Porque son muy conscientes de que solamente hay una manera en la que ellos caen, y es estar unidos. Saben de sobra que si en España se enteran y descubren de qué va esto, de qué va lo que estáis haciendo aquí en Cataluña, ellos caen. El día que el pueblo español se entere de que aquí se está defendiendo, que los políticos trabajen al servicio de la ciudadanía, que la ciudadanía se pronuncie continuamente sobre lo que quiere y sobre lo que no quiere y sobre cómo lo quiere, que no basta con votar cuatro años, cada cuatro años poner un papelito en un hombre que se supone que eso sea la verdad, eso no es suficiente. Están muertos de miedo, porque cuando empiezan a caminar la república, ellos saben que sus sillones están peligrando. Ellos saben que sus sobresuelos, que sus títulos de mentira en las universidades, que los cochazos que tienen en el garaje, que todo ese tipo de corrupciones y de corruptelas a costa de nosotros se les va a acabar. Y es gente que lleva toda su vida viviendo así. Ellos y sus padres y sus abuelos. Porque son los mismos que hace 80 años dieron un golpe de Estado. Eso sí fue un golpe de Estado en el 36. Y vinieron a cargarse una república con armas, con pistolas, con muertos de las cunetas. Eso sí fue un golpe de Estado. Y aquí había una democracia y había una república. Y había unas leyes que hablaban y que protegían a los campesinos, a los trabajadores. Que le quitaron esas propiedades a los que las tenían por obra de Dios y repartieron las piernas para quienes las trabajaban. Y que hicieron un pueblo libre a base de garantizar educación pública para todos. Una sanidad pública para todos. Y eso les puso muy nerviosos. Eso les dio terror. Y como esta gente solo sabe funcionar de una manera, se cargaron un gobierno a golpe de fusil. Y como nosotros solamente sabemos defendernos de una manera, perdimos. Y nos tiramos 40 años con la boca callada, enterrados donde tú a saber dónde. Y teniendo que salir de este país. Porque aquí nunca se ha querido a la gente de paz, a la gente honesta y a la gente trabajadora y sincera. Y resulta que hubo voces que siguieron y siguieron. Y lo mantuvieron. Y yo a veces pienso que precisamente gracias a haber mantenido el catalán y el euskera, y como ellos no entendían esta lengua, como son tan cerrados de mente y tan ignorantes y tan incultos, que la cultura les da miedo y por eso la persiguen. Y la han perseguido siempre. Que conocer lenguas es cultura. Como han sido incapaces de abrir el corazón, porque es con el corazón con el que se aprenden los idiomas, no llegaron a entender que la República sería viva precisamente en algunas lenguas. Por eso las persiguen. Y resulta que pasó el tiempo y han pasado 80 años. Y se ha mantenido vivo. Y se ha mantenido vivo por mucho que lo hayan querido callar y por mucho que lo hayan querido asesinar. Y hoy vuelve la República. Están otra vez mintiendo, están otra vez apaleando, están otra vez metiendo a la gente en la cárcel, están otra vez expulsando a la gente de un país. Pero creo que esta vez ya no les va a salir bien. Esta vez ya no. Tenemos nuevas tecnologías que nos ayudan a estar comunicados. Tenemos países allí fuera que saben ya de lo que se trata, precisamente porque les estamos informando, porque ahora podéis grabar vídeos, podéis hacer fotos, podéis contar la verdad. Esa verdad que lleva 80 años sin ser contada. Ya está dándoles la salir bien. Ya está bien. Ya se han beneficiado bastante. Y como esta gente solamente ha sabido vivir a base de mentir y a base de robar lo que no es suyo, porque ellos no saben del esfuerzo, del trabajo, de la constancia, de eso no saben. Solo saben asegurarse su mollo y mojar lo que está al lado, ¿no? Esa es su filosofía. Pero es que también han ido así en Europa. Y en Europa están hasta las narices ya de ellos. España es el país de la Unión Europea con más multas y más sanciones por parte de la Comisión Europea. Han mentido en todo lo que han podido. Igual que hacen aquí con el pueblo, lo han hecho allí. Es el país que en proporción de tiempo que lleva en la Unión Europea tiene más sentencias del Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea. Sentencias que se pasan por el arco del triunfo. Claro, que no cumplen y que no hacen ni caso. Y en Europa están muy hartos ya. Ojo, que a Europa también le interesaba hacer la vista gorda durante un tiempo porque le venía muy bien aprovecharse de nuestros recursos. Porque a Europa le ha venido muy bien que España entrase en la Unión Europea para dejarnos totalmente desnudos de nuestra agricultura, de nuestra ranadería, de nuestra pesca y de nuestras energías renovables. Y como no hemos tenido políticos que hayan estado a la altura de defender lo que era nuestro, sino que ayudan a enriquecerse ellos a costa de negociar con lo que era de todos, pues ahora nos encontramos con que tenemos un país patas arriba, sin democracia, sin justicia, sin medios de información libres y con una sociedad empobrecida, silenciada, muerta de miedo, con más de tres millones de niños por debajo del umbral de la pobreza, con personas que a pesar de trabajar no llegan a fin de mes, con casas que son de los bancos y no de las personas que las habitan, con hospitales que se cierran, con escuelas que no se construyen y con niños que acuden a barracones, a pesar de que sus padres están pagando impuestos. Y nos roban al año 90.000 millones de euros y se ríen en nuestra cara. Y se aprueban leyes en un Parlamento como el de Cataluña, leyes que hablan precisamente del reparto de la riqueza, de regular el precio de la luz, del gas, de garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, de participar. Y ellos, utilizando una herramienta que les está siendo ahora mismo maravillosa, el Tribunal Constitucional, las han tumbado todas. ¿De qué sirve la democracia entonces? ¿De qué sirve que un pueblo vote a unos representantes que hacen lo que han prometido que iban a hacer? Si luego de repente un Tribunal Constitucional que no forma parte de lo que es la Administración de Justicia. Un Tribunal Constitucional son un grupo de jueces que se dedican a interpretar la Constitución. Forman parte de la política. Y fijaos, en el año 2015, el Tribunal Constitucional, la ley que no regula, el propio Parlamento, cambió la ley para que el propio Tribunal Constitucional tuviera la capacidad ejecutiva de sus propias sentencias. ¿Qué significa esto? Que normalmente un Tribunal Constitucional que lo único que se tenía que dedicar era a ser consultado y a dar una respuesta, pues esto se ajusta a la Constitución, pues no se ajusta, y ya, ahora se dedica a decir, no, no se ajusta a la Constitución y voy a por ti. Eso antes no podía hacerse, antes de 2015 que se cambió la ley, porque era simplemente un órgano consultivo, orientador. Es el único tribunal de estas características en el mundo que desde 2015 tiene la capacidad de sancionar y ejecutar sus propias sentencias. Juan Palom, yo me lo beso y yo me lo como. Es un brazo armado de la política, del gobierno, que se viste con togas que parece que son jueces, que son jueces, pero que en realidad responden a criterios políticos. Eso atenta absolutamente contra los pilares fundamentales de una democracia que es la separación de poderes. Por un lado deben estar los políticos, por otro lado deben estar los jueces y por otro lado deben estar los de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que deberían atender al cumplimiento de las leyes o de las sentencias. Bueno, pues, esta gente lo ha mezclado todo. A base de meter mano por todas partes ha montado un caos y ahora mismo no podemos estar hablando de tener una democracia. Cuando los jueces van a salir el 22 de mayo a manifestarse, porque están hartos de que les mangoneen. Porque la propia policía está saliendo a la calle porque está harta de que la mangoneen también. Se lo han cargado absolutamente todo y porque tampoco respetan la propia democracia cuando han sido los políticos elegidos como en el caso de los diputados y diputadas del Parlamento de Cataluña que no están pudiendo hacer lo que el pueblo les ha mandado que hagan. porque no es verdad que aquí se haya cometido ningún delito porque no ponen ningún sitio que lo que se ha hecho en el Parlamento de Cataluña que tomar decisiones en un Parlamento sea delito y esto lo digo como jurista no es una opinión esto lo digo como jurista por eso se han tenido que inventar la vía de que el Tribunal Constitucional dé su opinión y casi tenga fuerza de ley porque no hay ninguna ley que prohíba lo que ha pasado en Cataluña un Parlamento soberano un Parlamento cumple las órdenes del pueblo y un Parlamento vota y decide y de la misma manera que el Congreso de los Diputados aprueba decretos ley para un montón de cosas que no les corresponden porque los decretos ley son una herramienta que se decide por cuestiones de urgencia por cuestiones de catástrofes o de necesidad imperiosa el gobierno tiene esa herramienta que es crear una ley inmediata y debería ser solo para casos de extrema necesidad y están sacando decretos leyes absolutamente para todo lo que les da la gana porque eso se salta todo el proceso democrático de tener que transaccionar que aprobar enmiendas que debatir todo eso se lo saltan y van por imperativo de lo que a ellos les da la barra ellos que están todo el día gobernando a golpe de decreto ley se dedican a decirle a un Parlamento legítimo que decide las cosas en base a su normativa y a su reglamento y de manera transparente y democrática que eso que decide no se puede decidir y digo